¡Esto va para ti! ¡Santa Colombia! ¡Santa Colombia! Suntí cada día más, girando a tus ojos No hay pena, solo hay felicidad Cuando encuentres el amor ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién se entrega con toda tu alma? ¿Quién te admira? ¿Te idolatras? ¿Quién no corre? ¿Quién se calma? No hay problema que no puedo estar sin ti Es el amor de tu vida Y aquí llega... ¡Santa Colombia! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Un sur en tus ojos Yo siento que me escuchan llorar Te veo y te quiero Yo pienso en ti cada día más Mirando a tus ojos No hay pena, solo hay felicidad Cuando encuentras el amor ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¿Quién se entrega con toda tu alma? ¿Quién te admira? ¿Te idolatras? ¡Que no se calma! ¿Quién te admira? ¿Qué idolatras? ¿Quién no corre? ¿Quién te ama? ¿Quién se entrega con toda tu alma? ¿Quién te admira? Mira, te idolatra, que no corre, que se calma, que no puede estar sin ti, es el amor de tu vida.